Por invitación de la Vicerrectoría de Docencia y de la Dirección de Relaciones Internacionales, la Escuela Interamericana de Bibliotecología participa en un plan piloto de la universidad, relacionado con la interculturalidad e internacionalización del currículo en sus niveles de pregrado y de posgrado. Para lograrlo, la escuela organizó un equipo conformado por tres profesoras, Sandra Patricia Bedoya, representante del programa de Bibliotecología y de los posgrados, María Cristina Betancourt, representante del programa de Archivística, y Edilman Aranco, coordinadora de Relaciones Internacionales. La escuela fue seleccionada para ser parte de este piloto, inicialmente solo con el programa de Bibliotecología, teniendo en cuenta que este hace parte del proyecto de innovación curricular. Posteriormente, el equipo inicial, las profesoras María Teresa Múnera, Chisel Giraldo y Edilman Aranco, mostraron ante el comité de currículo la necesidad de ampliar este piloto al programa de archivística y a los posgrados, puesto que todos cuentan con el respaldo de un plan estructurado de internacionalización orientado a la movilidad entrante y saliente, al intercambio académico y a la doble titulación. Además de que la escuela es referente internacional en el campo de la bibliotecología y de las ciencias de la información. Los profesores e investigadores son reconocidos en el ámbito internacional y los contenidos de los programas que se ofrecen responden a la revisión de tendencias locales e internacionales, respaldadas por la bibliografía, las perspectivas metodológicas, los ambientes de aprendizaje, la discusión en espacios internacionales, el uso de repositorios y bases de datos internacionales, entre otros. Este piloto permitirá generar reflexiones internas sobre las dimensiones intercultural e internacional del currículo y sobre los resultados de aprendizaje. Asimismo, ejecutar el plan de internacionalización de los programas formativos de la escuela desde la perspectiva intercultural y completar en otras dimensiones de la internacionalización. Diseñar estrategias de enseñanza orientadas al aprendizaje internacional e intercultural, tales como proyectos colaborativos en línea, clases espejo, clases invertidas, entre otras, lo que redundará en beneficio de estudiantes y profesores, puesto que se amplían las oportunidades de internacionalización relacionadas con la movilidad y el intercambio académico. Gracias.